Audiolibros en 15 minutos Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Grant creció trabajando en el restaurante de su familia antes de pasar a la escuela culinaria. Con tan solo cinco años, Grant Hachatz ya cocinaba. Bueno, quizás revolver un tazón de gelatina de cerezas no sea exactamente cocinar, pero la comida fue una parte importante de la vida de Grant desde que tiene memoria. De hecho, Grant creció en una familia que era propietaria de una serie de restaurantes exitosos en pueblos pequeños. El primero fue el Café Hachatz, un pequeño local en Marine City, Michigan, donde, desde muy temprana edad, Grant recibió varios trabajos. Sus responsabilidades aumentaron a medida que crecía. Comenzó pelando verduras y lavando platos, a los diez años ya cocinaba huevos para clientes habituales. En marzo de 1983, la familia pasó a ser el restaurante familiar Hachatz. Un lugar mucho más grande, con una capacidad de 165 personas, fue un éxito aún mayor. Grant también trabajaba allí y, cuando tenía 14 años, había ascendido al puesto de cocinero de línea. Se le encomendó la responsabilidad del turno de apertura, y de preparar el restaurante para el día siguiente. Así que, cuando Grant dejó Michigan para asistir al Culinary Institute of America, CIA, en la ciudad de Nueva York, tenía más experiencia que la mayoría de los estudiantes. Grant cursó el programa de grado asociado de 18 meses de la CIA, parte del cual exigía que los estudiantes realizaran una pasantía en un restaurante acreditado. Grant envió un montón de cartas a diferentes restaurantes, pero la única respuesta que recibió fue a Cygnus, un restaurante del Hotel Anway en Cedar Rapids, Michigan. Afortunadamente, Cygnus tenía un amable jefe de cocina llamado Jeff Kerr que estaba dispuesto a enseñarle a Grant algunas técnicas fundamentales, como la forma de descomponer varios animales, aves de caza, peces y cerdos enteros. En una ocasión incluso le enseñó a hacer jamón. Tras tres meses de preparar sopas, y ensaladas y de encargarse de la mise en place, la preparación de Los ingredientes para la estación de trabajo de un cocinero de línea, Grant ya estaba demostrando ser muy prometedor. El chef Kerr se dio cuenta, y le presentó a Grant algo que cambiaría su vida para siempre. La primera experiencia de Grant trabajando para alguien a quien admiraba mucho fue terrible. Un día en Cygnus, el chef Kerr le habló a Grant sobre un libro de cocina del chef de Chicago Charlie Trotter. Fue una revelación, el libro era una mezcla embriagadora de cocina moderna simple pero compleja y abstracta, y Grant pasaba todas las noches estudiándolo hasta que se lo sabía de memoria. Tras graduarse con honores en la escuela culinaria, Grant le envió a Trotter su currículum y una carta de presentación, pasaron las semanas y, justo cuando estaba a punto de perder la esperanza, recibió una llamada. Trotter le ofreció una prueba de dos días. Pero, lamentablemente, trabajar en Charlie Trotter, no era la oportunidad que esperaba. Después de reprender en voz alta a un chef mientras se pavoneaba por la cocina, Trotter se presentó a Grant, «Soy Charlie Trotter. Si te importa un carajo». Cuando era un joven chef, Grant esperaba entrar en un entorno que ofreciera tutoría y oportunidades. De aprender, pero esta cocina era el polo opuesto a eso. En cambio, pasaba 16 horas al día en una cocina hostil llena de gente estresada. Y, como si eso no fuera lo suficientemente desagradable, Grant, tuvo que quedarse después y quitar la grasa del interior de las campanas de las estufas con un aerosol limpiador tóxico. Pero quizás la mayor decepción fue que Trotter ni siquiera cocinó. Con el paso de los días, Grant tuvo la sensación de que la experiencia lo estaba convirtiendo en un peor chef, no en uno mejor, y poco a poco se convenció de que tenía que seguir adelante. Aumentó su confianza para avisar a Trotter. Cuando se acercó a él, se disculpó y dijo que simplemente no estaba funcionando. Trotter no estaba contento, le dijo a Grant que si no se quedaba al menos un año, no significaría nada para él y ni siquiera podría incluir su restaurante en su currículum. Grant lo entendió, pero se fue de todos modos. La experiencia en casa de Charlie Trotter dejó a Grant. Deprimido. Empezó a tener dudas. ¿Así eran todas las cocinas? Durante una gira culinaria por Europa, Grant encontró inspiración en un lugar inesperado. Para revitalizarse e inspirarse, Grant y su novia Cindy decidieron hacer un recorrido culinario por Europa. El viaje se centró en visitar algunos de los restaurantes que habían recibido el prestigioso premio de tres estrellas en la guía Michelin, posiblemente el mayor honor que puede recibir un restaurante. La primera parada fue en París, donde cenaron en les Crayeres, del chef Gérard Boller. Fue una experiencia agradable, pero un poco decepcionante. El servicio era condescendiente y, para ser un restaurante de tres estrellas, no era lo que Grant esperaba. Esto volvió a suceder en Bonnass, Francia, cuando cenaron en el famoso restaurante del chef Georges Blanc. Si bien la comida estaba bien, el servicio volvió a ser condescendiente y desagradable, y cuando llegó el plato principal, el pichón estaba demasiado cocido. La siguiente parada fue Florencia, Italia, y el restaurante en Oteca. Pinchiorri Si bien era mejor que los restaurantes franceses, Grant seguía desilusionado. Esperaba inspirarse y revitalizarse con una comida emocionante, pero simplemente no estaba sucediendo. Pero justo cuando pensaba que el viaje iba a ser una completa decepción, la inspiración le llegó inesperadamente durante un recorrido en bicicleta por la campiña toscana. Cuando el recorrido terminaba, el guía hizo que todos se detuvieran para comer en lo que parecía una antigua estructura de piedra abandonada. Cuando Grant se acercó, el olor a ajo, hierbas y carnes a la brasa llegó a su nariz, y una anciana italiana salió a darles un cordial y cordial saludo. Luego sirvió una comida increíble, pollo asado bajo ladrillos, ñoquis caseros, un cremoso plato de judías blancas cocinado a fuego lento llamado fagiol y al fiasco, y, por supuesto, mucho vino. Esto era todo. Este era el amable servicio y la increíble comida cocinada con cariño que Grant buscaba, pero que no había encontrado en ninguno. De los restaurantes de tres estrellas. Y le permitió a Grant regresar a los Estados Unidos con el impulso de energía e inspiración que necesitaba. Con una pasión renovada, Grant dio un salto culinario al cocinar con Thomas Keller. Cuando Grant regresó a los Estados Unidos, quería volver a encarrilar su carrera. Y todo comenzó cuando leía un número de 1995 de Wine Spectator sobre los mejores restaurantes de Estados Unidos. En una página, separada de la lista principal, encontró lo que buscaba, un pequeño restaurante del Valle de Napa llamado The French Laundry. Grant estaba decidido a trabajar con su chef, Thomas Keller, quien utilizaba ingredientes inusuales para preparar una comida emocionante que estaba empezando a llamar la atención. Grant envió un total de 14 cartas a Keller. Y finalmente, después de dos semanas cruzando los dedos, recibió una oferta para una prueba de dos días. Cuando llegó a las once y media a... M. Grant se sorprendió al ver al propio Keller barriendo el suelo del pequeño y modesto restaurante. Keller también tuvo una risa amistosa que lo tranquilizó, y Grant aún recuerda el cálido apretón de manos que le... Dio antes de ponerlo a trabajar. Todo era muy diferente al de Charlie Trotter, incluido el hecho de que Keller realmente cocinaba. Era el entorno perfecto para que Grant sobresaliera. No había gritos en la cocina, y estaba tranquila y llena de chefs talentosos que ya habían trabajado en restaurantes increíbles. Había chicos en la cocina que venían de algunos de los mejores restaurantes del mundo, como el Bougie, el restaurante catalán de Jean-Georges y Ferran Adria. Keller también fue mentor de sus chefs, mostrándoles cómo limpiar y preparar el foie gras, y cómo cocinar alimentos sofisticados combinando sabores inesperados. Muy pronto, Grant ayudó a preparar platos que superaban con creces los que había probado en los restaurantes de tres estrellas de Europa. También fue una gran oportunidad para que Grant trabajara con ingredientes poco comunes, como erizo de mar, lengua de pato, sesos de ternera y orejas de cerdo, y aprendiera a preparar platos como tapioca con infusión de ostras. Salmón con un rabú de lentejas, trufas y lardón, y el procedimiento de cinco días de duración para preparar correctamente los callos. Finalmente, Grant tuvo que seguir su propia visión, lo que lo llevó a trío. Después de once meses trabajando como ayudante en The French Laundry, Grant pasó a ser cocinero de línea, donde era responsable de seis a diez platos cada noche. Pero Grant siempre supo que esto era sólo un trampolín para eventualmente hacer lo suyo. Así que, después de dos años trabajando en la línea, Grant estaba ansioso por emprender una nueva dirección. Durante un año trabajó en una bodega cercana, y aprendió a embotellar vinos a la antigua usanza, sin maquinaria. Pero luego, en junio de 1999, recibió una oferta de Thomas Keller que no pudo rechazar, el puesto de subchef en The French Laundry. En ese momento, el restaurante ya era considerado uno de los lugares más interesantes para comer en los Estados Unidos. Era casi imposible conseguir reservas. Y ahora, Grant trabajaba codo a codo con Keller. Grant incluso incluyó uno de sus platos en el menú, consistía en caviar, melón melón convertido en musy. Una fina gelatina de champán. Keller quedó muy impresionado. Como subchef, Grant también tuvo la oportunidad de ir a España y visitar el ya legendario restaurante El Bulli, donde vio cómo preparar platos como huevas de trucha crudas en una masa de tempura perfectamente frita. Grant se quedó atónito, ¿cómo podría freírse algo y permanecer crudo? Luego estaba el conejo braseado con gelatina de manzana caliente, que presentaba otra paradoja, ¿cómo puede estar caliente la gelatina cuando necesita estar fría para que se asiente? Cuando Grant regresó de El Bulli, estaba más ansioso que nunca por salir adelante por su cuenta y, afortunadamente, había un restaurante en las afueras de Chicago llamado Trío que buscaba un nuevo jefe de cocina. Tras un mes de intercambios de correos electrónicos con el propietario Henry Adanilla, quien quedó muy impresionado con la cena de prueba de siete platos de Grant, se le ofreció a Grant el control total para transformar Trío en su visión de la alta cocina. Estadounidense En Trío, Grant Achatz comenzó a hacerse un nombre elaborando comida tremendamente original y creativa. Grant dejó de French Laundry en junio de 2001 y, para el primero de julio, ya había formado un pequeño equipo de cinco cocineros que se unieron gracias al ambicioso plan de Grant, y luego limpiaron y remodelaron la cocina de Trío. Grant estaba entusiasmado por crear su propia versión de la cocina moderna, y esperaba hacer de Trío el mismo tipo de destino gastronómico para el medio oeste que de French Laundry lo era para la costa oeste. Grant creó tres menús, un menú moderno de cuatro platos con precio fijo, un menú vegetariano y un menú degustación vanguardista de ocho platos para los clientes más atrevidos. Grant tuvo que enseñar al personal de cocina todas las técnicas que había aprendido y cómo preparar platos, como uno de los primeros platos estrella llamado Black Truffle Explosion. Después de un par de meses en los que el restaurante apenas alcanzaba el punto de equilibrio. Finalmente llegaron las críticas que esperaban, el Chicago Tribune y la revista Chicago Magazine le dieron a Trío su calificación más alta, cuatro estrellas. Lo llamaron cocina dinámica. Imploraron a la gente que se fuera. La nueva popularidad que siguió le dio a Grant la libertad que buscaba. Quería experimentar con más formas de incorporar todos los sentidos en su cocina. Por ejemplo, después de probar y retocar, creó un vapor de romero para añadir más sabor a un plato de langosta. Grant también inició una larga colaboración con el diseñador checo Martin Kastner para desarrollar nuevos artículos de servicio experimentales y artesanales. Uno de los primeros diseños de Kastner fue el trípode para el postre de lavanda congelado de Grant. Mantuvo el orbe congelado en su lugar con tres patas, que el comensal podía juntar y levantar para formar un palito de helado. En 2004, Trío estaba en plena forma. La cocina estaba en perfecta armonía, y Grant presentó su menú más ambicioso hasta la fecha, una cena de 26 platos y cuatro horas. Incluía platos en los que se servía puré de manzana en los tallos de una planta de angélica, se combinaba caviar con hielo de nuez de cola y leche al vapor, y el parfait de tapioca con frambuesa se acompañaba del aroma de rosas rojas recién cortadas. Alinea se convirtió en el primer restaurante del que fue propietario Grant, fue un éxito desde el principio. Otro huésped del trío fue Nick Coconas, un hombre de negocios tan enamorado de la comida allí que le preguntó a Grant si le gustaría asociarse y abrir su propio restaurante. Esta no era la primera oferta que Grant había recibido, pero cuando Nick le dijo que el restaurante estaría 100% de acuerdo con su visión, Grant aceptó. Grant llamó a su primer restaurante Alinea, un nombre para el símbolo que marca el inicio de un nuevo párrafo, signo de Calderón. Fue un restaurante ambicioso desde el principio. Grant sabía que quería crear una atmósfera única que coincidiera con su comida única, y estaba totalmente convencido de ciertas cosas. Por ejemplo, sin manteles. Nick y Grant trabajaron incansablemente durante 2004, prestando mucha atención a cada detalle. La visión que Grant tenía de Alinea finalmente se hizo realidad en abril de 2005, solo una semana después de cumplir 30. Años Alinea fue un éxito rotundo. Grant dijo a su equipo que quería nada menos que Alinea fuera la mejor del país, y sabía que había una enorme expectación en torno a su inauguración. De hecho, había una cola en la puerta la noche del estreno, y la gente llegaba horas antes de la reserva programada, lo que dificultaba el servicio. También asistió una persona inesperada esa noche, el escritor gastronómico del New York Times Frank Bruni, quien publicó después de su visita un artículo sarcástico en el que aparecía Alinea en el llamado Movimiento de la Gastronomía Molecular de la Cocina Estadounidense. A pesar de que el artículo calificaba su comida de espectacular, Grant estaba furioso porque lo clasificaran junto a restaurantes que no se parecían en nada a Alinea. Pero las críticas que buscaban no tardaron en llegar, la crítica de cuatro estrellas del Chicago Tribune se tituló Alinea Place for Perfection, y la revista Gourmet lo nombró inmediatamente el restaurante número 1 de Estados Unidos. De hecho, a Nick le preocupaba que hubieran alcanzado su objetivo demasiado rápido, pero, como veremos en un abrir y cerrar de ojos, la verdadera preocupación surgió después de la visita de Grant a un cirujano oral. Diagnosticado con cáncer, Grant continuó transformando a Alinea, incluso después de perder el sentido del gusto. Una mancha blanca dolorosamente inflamada en la lengua de Grant le hizo decidir visitar al médico. Tras una biopsia, el médico obtuvo resultados alarmantes, carcinoma de células escamosas avanzado de la lengua o cáncer de boca en estadio 4. Tras visitar a los mejores médicos del país, el único tratamiento recomendado fue la extirpación de las partes cancerosas, que incluían la lengua, la mandíbula y parte del cuello, y el inicio inmediato de la quimioterapia. Pero incluso este tratamiento sólo conllevaba un 50% de probabilidades de sobrevivir. La comida era la vida de Grant, y se enfrentaba a una vida sin lengua. Justo cuando Grant comenzaba a aceptar su triste destino, conoció a la doctora Everett Bokes en la Universidad de Chicago. El doctor Bokes creía que podía salvar la lengua de Grant con un fármaco relativamente nuevo llamado cetuximab. Combinado con un tratamiento de radiación preciso y dirigido de manera agresiva, esperaba que el fármaco redujera y, con suerte, erradicara el cáncer. Fue una noticia que le salvó la vida a Grant, pero el tratamiento fue realmente agresivo, lo que provocó que Grant perdiera 50 libras, se cayera el pelo y tuviera erupciones cutáneas causadas por el acné. También provocó que la piel de su lengua se desprendiera, lo que le hizo perder el sentido del gusto. Sorprendentemente, siguió trabajando a pesar de todo esto, y su comida siguió evolucionando. A pesar de que podía ponerse sal directamente en la lengua y no sabía absolutamente nada, y apenas podía hablar ni tragar, Grant seguía trabajando todos los días después del tratamiento para preparar el menú de otoño de Alinea. Era una medida de lo bien que había entrenado, y confiado en los chefs que estaban bajo su guía para permitirles que lo probaran por él. Y lo que es aún más sorprendente, fue en ese momento cuando Nick Coconas se sentó a comer en Alinea y descubrió que, de alguna manera, la comida estaba mejorando aún más. La recuperación fue difícil, pero junto con su salud, la inspiración y la pasión de Grant también regresaron. El 13 de diciembre de 2007, Grant estaba terminando su tratamiento mediante una cirugía para extirparle los ganglios linfáticos afectados del cuello. Poco después, cuando aún se estaba recuperando, Grant recibió la noticia. Había ganado el premio James Beard al mejor chef de Estados Unidos. La recuperación requirió meses de adaptación a los efectos del tratamiento y al éxito de Alinea. Cinco meses después de la cirugía, todavía estaba libre de cáncer y su gusto apenas comenzaba a recuperar, pero se encontró temperamental y abatido después de la terrible experiencia. No hablaba con sus compañeros de trabajo e incluso comenzó a pensar en dejar de fumar. Para intentar reavivar su ambición, Grant consideró abrir algo en Nueva York o Las Vegas, pero Nick se apresuró a darle a Grant una prueba de la realidad. Le recordó a Grant que no tenía sentido abrir un restaurante solo. Porque podían hacerlo. Después de todo, todavía se estaba recuperando y un nuevo restaurante ahora sería una situación sin salida, si superaba a Alinea, solo perjudicaría a su restaurante insignia. Nick tenía razón. Por eso, Grant se tomó el tiempo que necesitaba para recuperarse, y volver a familiarizarse con lo que era importante en su vida, y permitir que la inspiración regresara de forma natural. Si había una ventaja en su cáncer y en su recuperación, era que finalmente se calmó y pasó más tiempo con sus dos hijos. Y cuando recuperó su peso y su fuerza, comenzó a disfrutar de la vida nuevamente. Se dio cuenta de que cuando dejas de preocuparte por el futuro, puedes empezar a apreciar el hecho de que lo tienes. Fue entonces cuando llegó la inspiración, Nick y Grant comenzaron a trabajar en Next, un restaurante que seguiría siendo emocionante y desafiante al centrarse en un nuevo estilo de cocina cada temporada. Dependiendo de la temporada, se esforzaría por convertirse en él. Próximo mejor restaurante italiano, restaurante mexicano o restaurante francés, un proyecto dinámico y orientado al futuro. Usted, muchas gracias. Gracias por ver el momento. Unại performers